tema. Por supuesto que esto no se trata de pedirle permiso a la dictadura. Para tumbar la dictadura hay que mover a todos los cubanos, los de adentro, los de afuera y a la comunidad internacional. Y esa es la estrategia de Cuba Decide. Pero por supuesto que ese cambio no puede depender de la voluntad ni de la oposición ni de nadie que no sea absolutamente la oportunidad de participación para todo el pueblo cubano. Todos tenemos en nuestra agenda la libertad de la expresión y asociación, la liberación de los precios políticos, el acceso a la información. Por eso lo llamamos todos. El plebiscito lo único que hace es convertirlo de un deseo a una acción. Se hace o no se hace. Se apoya o no se apoya. Hay presión para que ocurra o no la hay. Y si la hay y si pasa, el cambio está garantizado. De Cuba Decide y a la propuesta que Cuba Decide hace a todos los cubanos, incluso a los no cubanos obstáculos. Es la dictadura castrista, es Díaz-Canel, es Raúl Castro, es toda esa cúpula corrupta y mediocre que está en el poder en Cuba y que además se dedica a reprimir y a perseguir al pueblo cubano. Por eso es que nuestra plataforma está unida en sus propósitos al pueblo cubano o a la inmensa mayoría del pueblo cubano que quiere cambio de sistema. Otra cosa es la herramienta o una de las herramientas que propone nuestra plataforma Cuba Decide y esa tiene que ver intrínsecamente con el proceso democrático. ¿Qué significa esto? Significa que seamos los cubanos los que tenemos que decidir el cambio. Y por los cubanos no me refiero a una persona, no me refiero a la oposición, no me refiero a la sociedad civil, no me refiero a mí, me refiero a toda la sociedad, me refiero a los electores cubanos. Por eso Cuba Decide defiende y promueve la herramienta del plebiscito vinculante, que no es otra cosa que una consulta, una pregunta que se le hace al pueblo para que el pueblo sea quien decida cambiar ese sistema hacia la democracia y al Estado de derecho, para que sea el pueblo quien decida ir a elecciones libres, justas y plurales. ¿Por qué es necesaria una herramienta para hacerlo? Bueno, porque en este momento absolutamente toda la estructura, absolutamente toda la estructura legal cubana está aberrada, aberrada a los deseos de Raúl y Fidel Castro, desde el decreto 370 hasta el artículo 4 de la constitución impuesta por el castrismo. Absolutamente toda esa estructura es imposible de usar para cambiar el sistema. Dentro de esa estructura no hay nada que se pueda hacer para transformar el sistema hacia la democracia. El asunto es que esa estructura no es legítima, que no la elegimos los cubanos, que no la decidimos los cubanos, que viola los derechos humanos, que viola el sentido común. Por tanto, la solución que propone Cuba Decide es supraconstitucional, se para por arriba de toda esa arbitrariedad, de toda esa estructura aberrada que ha creado el castrismo en Cuba para reprimir a los cubanos y dice, espérate, porque el sentido común, los derechos humanos y la ley internacional dicen que el poder emana del pueblo. Y si emana del pueblo, el pueblo es el que tiene que decidir. ¿Dónde? Donde lo inventó la democracia, en las urnas. ¿Y decidir qué? Decidir el cambio de sistema cubano. Y por eso, por esa razón, es que proponemos la herramienta para ordenar, para hacer el cambio institucional, la herramienta del plebiscito vinculante. No cualquier plebiscito, por supuesto. Un plebiscito con condiciones. Unas condiciones que están, de hecho, en la agenda de toda la oposición cubana. Condiciones como detener, parar la represión, como el acceso a los medios de información, como la posibilidad de hacer campaña, como temas. Por supuesto que esto no se trata de pedirle permiso a la dictadura. Para tumbar la dictadura hay que mover a todos los cubanos, los de adentro, los de afuera y a la comunidad internacional. Y esa es la estrategia de Cuba Decide. Pero por supuesto que ese cambio, ese cambio no puede depender de la voluntad ni de la oposición, ni de nadie, que no sea absolutamente la oportunidad de participación para todo el pueblo cubano. La posibilidad de expresarse libremente es el reconocimiento de la libertad de expresión y la libertad de asociación. Como la etnistía para todos los presos de conciencia en Cuba. Como la presencia de la comunidad internacional, de los organismos internacionales que son confiables. Organismos como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA en el terreno. Condiciones que si se dan, ya empezó el proceso transitorio y que pertenecen de ello a la agenda de todo el movimiento democrático cubano. Todos tenemos en nuestra agenda la libertad de expresión y asociación, la liberación de los presos políticos, el acceso a la información. Por eso lo echamos todos. El plebiscito lo único que hace es convertirlo de un deseo a una acción. Se hace o no se hace. Se apoya o no se apoya. Hay presión para que ocurra o no la hay. Y si la hay, y si pasa, el cambio. Está garantizado. Y es precisamente eso lo que Cuba decide, defiende y lo que Cuba decide, propone. No se trata de hablar con el régimen, al contrario. Se trata de recuperar la voz de todos los cubanos.